El Sonoladipu Pop Rock 2013 se pone en marcha. La Diputación de Valencia ha finalizado la selección de los 18 grupos noveles que participarán en este concurso diseñado para grupos musicales valencianos. Las formaciones seleccionadas para optar a convertirse en uno de los tres ganadores de la sexta edición de Sonoladipu han sido escogidos entre las más de 90 inscripciones registradas. Son 18 grupos seleccionados que van a participar en seis semifinales, luego una gran final donde se elegirán a los tres ganadores. Y bueno, es una edición en este caso que cumplimos ya los seis años y de alguna manera viene a refrendar que los miles de participantes en los conciertos, los artistas consolidados, los grupos noveles que están pensando principalmente para ellos, que participan en el concurso, nos hace pensar que de alguna manera es un gran apoyo para los jóvenes valencianos músicos que están empezando en esto de la música o que llevan ya mucho tiempo sin posibilidad de tener promoción y que gracias a la Diputación pueden tener esta plataforma. El concurso se desarrollará mediante la celebración de conciertos gratuitos en diversos municipios de la provincia y constará de seis semifinales y una final. Una vez seleccionados los 18 participantes, los grupos pasarán a la fase de semifinales, en cada una de las cuales actuarán en directo tres de ellos. Solo uno pasará a la final. La final consistirá en un concierto de las seis bandas finalistas, donde el jurado seleccionará los tres ganadores del Sonal Adipu Pop Rock 2013, que obtendrán como premio la grabación de un CD y la realización de seis conciertos el próximo año en la provincia de Valencia. Les preparamos un gran festival o un gran concierto con los mismos medios que tendría un gran profesional que luego actúa a posteriori cerrando lo que es cada semifinal o la final del Sonal Adipu. Los premios a través de actuaciones que tienen en diferentes actuaciones en municipios de la provincia de Valencia en diferentes festivales internacionales y nacionales para promocionar su música, contactos con managers, con productores de música, los tres discos que les grabamos para que puedan tener y promocionar sus canciones. Arranca una nueva edición del certamen de Pop Rock, diseñado para los jóvenes talentos valencianos. Subclav IS legendaria para los jóvenes talentos valencianas realizados en la provincia de Valencia 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 de Valencia, Y a la다 que tiene una guía,